Ahora bien, les cuento que la cantante venezolana Corina Smith nos presenta su nueva canción llamada Te voy a extrañar con algo que suele suceder con mucha frecuencia pero que no deja de ser muy doloroso cuando se acaban las relaciones, cuando uno no trata de sanar las heridas que le ha dejado el otro y que todavía, si uno no lo quiera, pues extraña al ex novio. Eso nos pasa yo creo que a todos en la vida. Y esta canción precisamente habla de eso. El género urbano ha conquistado diferentes lugares en el mundo y aunque sus máximos exponentes han salido de Puerto Rico, otros países como Colombia y Venezuela son la cuna de importantes artistas del reggaetón. Este es el caso de la cantautora venezolana Corina Smith. Siempre me ha gustado y he sido fanática del género urbano y del género de reggaetón desde que empezó. Siempre me sé todas las canciones, todos los chanteos de todo el mundo. Le sigo la pista siempre al reggaetón y cuando decidí hacer un proyecto musical tampoco me cabía duda de qué género quería que fuera y quería combinar mi influencia del R&B con mi pasión por el reggaetón. Corina presenta Entrendeando su nuevo lanzamiento Te voy a extrañar. Te voy a extrañar, te voy a extrañar es una canción que se trata del desamor de una relación que por alguna razón no funcionó. En este caso, como la canción es un featuring con Liano, tenemos como ambas partes de lo que pasó, las dos historias que yo en mis partes le digo a él como que mira, si tú te equivocaste y me hiciste algo súper grave que yo no puedo perdonar, lo único que me queda decirte es bueno, te voy a extrañar y ahora vas a tener que vivir sin mí. Y tiene como que un tono sarcástico que usamos las mujeres cuando decimos las cosas. Corina y Liano protagonizan el video musical que fue grabado en Miami. El video también tiene recuerdos de la relación, en este caso del video, la relación de Liano y Corina, como que unos flashbacks del amor que nos teníamos que ya no hay. Liano es un artista que yo respeto mucho, admiro mucho, siento que en el mundo urbano está rompiendo y marcando tendencia y diferencia porque tiene como su flow también R&B, entonces conecto mucho con su género musical de su proyecto y fue increíble trabajar con él, tenemos mucho equipo en común, estamos bajo la misma disquera y eso lo hizo sentir más familiar a la hora de trabajar en este tema. Con más de 4 millones de reproducciones en YouTube, Corina y Liano le cantan a esa expareja a la que van a extrañar. Hey amigos de Trendeando en Miami, por aquí les saluda Corina Smith, les mando un beso muy grande, espero que les guste mi canción nueva Te voy a extrañar, vayan a dedicarle, esto dice así. Te voy a extrañar, te voy a extrañar Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar, no, no, no No te voy a extrañar No te voy a extrañar No te voy a extrañar